Música Hombre sin amor no puede inhalar Aunque tenga en el partido mucha plata Porque no puede inhalar y después de pagar Y por eso es mejor meter la pata Como una pudecita que se ama bien feita Que es muy bonita, que vuelve muy grata Música Que no sepan como amigos No se vayan a tragar de cualquiera Porque tengo experiencia de lo digo El amor hoy se encontraba en cualquiera No la busquen muy mona Porque es muy de mis nera Porque la morenita Pero que sea sincera Cosas hay muy buenas en la vida La nube, la mujer y el agua ardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en la noche se ponga bien ardiente Que me diga papito Que te decía la almohada No me siento un pere Vale una patada No me siento un pere Que te decía la almohada No me siento un pere